Saludos y bendiciones para todos ustedes. En esta edición de los Multimedios Vida del Arquidiócese de Santo Domingo, queremos hablar sobre la reestructuración para el bienestar de todos los dominicanos. La reciente propuesta del Gobierno Dominicano para reestructurar la administración pública mediante la fusión y eliminación de varias instituciones representa una oportunidad clave para optimizar los recursos del Estado. Con un ahorro proyectado de 25 mil millones de pesos, según el Gobierno, esta medida busca eliminar duplicidades y hacer más eficiente la gestión pública. En beneficio de todos los ciudadanos, invitamos al Gobierno a asegurar que esta reestructuración se realice con justicia, con equidad, enfocándose en el bienestar de toda nuestra población dominicana, especialmente de los más vulnerables, los más necesitados, tantas personas que pasan necesidades. Los recursos ahorrados deben utilizarse de manera transparente y responsable, garantizando que los servicios públicos sean más ágiles y efectivos, sin desamparar a quienes dependen de ellos. Como Iglesia y como Multimedio, oramos para que este proceso sea guiado por la sabiduría y por la prudencia, y que cada decisión tomada sirva para el bien común de toda la ciudadanía dominicana. Que esta reorganización permita al Gobierno servir con mayor eficiencia y amor al prójimo, claro está, en coherencia con las prioridades nacionales, buscando siempre el bien común. Muchísimas gracias.